coche coche chequele usted nomas tocayo compadre si está emocionado o no está emocionado porque viene su compita del otro vale como que nomas la mano como que nomas la mano tocayo compadre como le va que cantas cosas le dan que ahora nomas la mano que es ahora nomas la pura mano que es la otra cosa que hay por ahí no te lo hace un criterio no te lo hace un criterio la sonrisa que se le puso nomas voltea un pañal y lo miró usted abuelo abuelo la vaca se lo quiere mucho venga semana mía que tantos favores como que tantos favores hombre tanto así con razón ya se me está arrancando me duele a los y eso que no cumple 41 cumple 70 y tanto ya va a ser doble ya va a ser 82 a ver abuela hágale un viejito aquí en esta calle otro viejito hágale un viejito así y como a ver hay que esperar para la noche están saliendo las cosas a relucir para hacer como un pulpo y ahora los pulpo solo en la noche ya ganan por todos lados oye la cosa me está poniendo chistosa que hombre tan bárbaro a ver abuelo hágale un viejito a tu calle de puro gusto ay que chicochi no se le ve el pelo no tiene a ver abuelo le hace falta un corte yo quería que se le viera el pelo pero pues no esa es otra enséñale ahora todos los teléfonos ¿cuánto se le gusta? no sea arroz hoy de teléfono oiga por eso me tengo que emparejar dice que se tiene que emparejar pero ¿con quién? sí porque usted la mirunga tiene uno usted tiene otro la edelín tiene otro la carne tiene otro el paisano tiene otro ya son cinco ¿y esto calla? seis antes usted se va a comprar seis seis me faltan tres ¿y qué es? ¿son buenos teléfonos? ustedes que son marcas nuevas que yo no las conozco no, ni yo pero dice que que como aquí en la casa hay seis teléfonos cinco ¿no? o sea que usted va al sí si nosotros al desquite no quiero que me gane el paso de que ah ya tengo más teléfonos si toda la familia tenemos cinco teléfonos entre todos él se va a comprar cinco usted quiere ponerse al nivel y no hay falta el del paisano hay falta el de ustedes siete teléfonos y tiene un parecido al para ese iPhone ¿a ese mire? sí ¿a la iPhone? sí, nomás que le falta una cámara ahí más grande nomás que este lo tiene más morrita sí esta la tiene más morrita la tuviera igual este ¿cómo que? ahí están las dos cámaras así allá tiene la otra sí, pero esta está más morrita sí aquellas son iguales tienen que ser iguales los otros teléfonos que trae pues trae dos en cada bolsa ya trae seis abuelo usted ya agarró hobby de teléfonos no, este ya lo sabía cuando lo conocimos ya traía ese blanco y aparte el que se me perdió y se le perdió otro sí, oiga se lo echó en la vuelta dice y se lo echó por fuera no supo ni dónde se lo echó por fuera no, y aparte él tenía otro y yo no se lo regalé ¿verdad? sí mire cómo ven es un racismo de teléfono cuando no va vendiendo las toallas ¿sí? hay barajeros así como si fueran cartas va a sacar este de aquí se lo va a poner aquí no, pero hágalos así hay que sacar unas ahí con el marco él hace carcamonía sí y luego el otro así miren como si fuera una baraja está jugando con Kian trae como 15 mil no, más más de 15 mil pesos trae el abuelo oye, si no se había perdido el otro ya, ya ya llevara 20 mil pesos de teléfono 6 mil está lloviendo ¿qué es? 6 mil la máscara el condón hola, pues uno de esos no, le pusimos la recopilación facial ¿verdad? ¿cómo? ah, lo fació ah, lo fació double face estamos feitos ese prende solo que le mire la cara si, no, más mirando si mira la cara de este no le hace caso oye, y si como lo impuso así si se ponen los dientes valió madre ya no traía los dientes puestos no, pero cerrando la boca es la misma infle los cachetes así tiene que hacerle porque si no no, no, no no le agarra la cara ¿cómo no le va a apagar? sí infle los cachetes que no se lo olvide no no ni inflando los cachetes a ver con la de este ya se desbloqueó o hasta que se pongan los dientes no no ya está si, no, más con que humle los cachetes así ah, sí porque hasta me hizo así cachetes de sapo jajajaja le hizo así ¿qué es el fondo del patrón? una L ay, ¿y para qué lo dice el público? no, pues si no, no si no, lo voy a desbloquear cualquiera ¿cómo que una N? me tomo si usted se lo va a encontrar no se desbloquea porque entra en la cara no, pues le voy a ponerme yo soy empiezo con una M también sí sí lo voy a desbloquear apale no asusten este teléfono no quiere cargar ¿qué está pasando ahí? y el cable díganme, quiero saber y el cable no entraba ah lo estoy descubriendo ah, díganme la mata de romero ahí hierba del manso y de todo y la del menso también trae muchas, muchas, muchas plantas para que vaso ¿qué están viendo, abuelo? la hierba del manso hijo de la novia es el ladro que nos visita aquí en este día tan lluvioso mire ando ando no, es que con este frío se engarruña uno ahí en la casa sí, vale más salir a estirar el nervio si no salgo me engarruño ¿qué dijo? voy con el abuelo a estirar el nervio le vamos a poner unas vitaminas y tuvo suerte y no hay no, quieren que le metamos dos litros de aceite por la avena es que le decimos que no come a él pongan de perdido ese 20W40 porque si no es para motores viejos ya está muy correteado que le pongan del aceite quemado que le pongan unos botes de 20W50 dijeron o no dijeron abuelo que le echáramos dos galones de aceite por una avena y en la cacaria no, yo le digo es que iris, usted se pone a ver el abuelo tiene una mirada fija, perdida y ya nos están diciendo que es porque no come, está débil no, no, pero neta usted yo creo que no come no, no come teniendo los tacos, ahí es donde agarró la rata no, nomás de eso me acuerdo nomás de eso me acuerdo ay cuánto que fue oye, usted pare de trabajar y vaya a comer es lo que le digo, que se eche un vasito de 30 pesos de birria que diga el otro día me enfadó la birria pues ahí está una zanaduría enseguida va a echar unos huevos con jamón usted no tiene que aguantar la hambre abuelo para nada usted era para que estuviera no hombre, está bien flaco no, pues es que no se alimenta y pues lo llama al doctor no, pues le quieren meter dos garrafones y eso pues dice que vitaminas no le sirven él ocupa el suero puro aceite sí un aceite vitaminado y que le pongan le chequen el rallador y le pongan anti-freeze también porque ya se considera caro es que no está comiendo bien no, no está comiendo bien porque no trata de es que me comí cinco huevos no, pero va y come cada mes una comida no, no que gana con comerse ahorita se comió como cuatro pero pero no lo revienta retiénense, no sí, pero que gana con ahorita comerse seis, siete huevos y durar una semana exactamente eso es lo que le quería decir yo sí usted no está nutriéndose bien porque eso es de todos los días ok, ahorita llega un día de comida o va a comer y se harta y hasta hasta diarrea le va a dar ni le va a servir no le va a decidir bien sí no le va a nutrir ya que si usted se pone y come diario diario mira la cara ya tiene la cara como sanostaki sí muy agradable sí dice el abuelo que él parecía manguera en la noche dice que le dieron un remedio y le aflojó la panza y ahí está todo sí dice que escarbaba dice que hacía mucho aquí su hoyo ahí y lo bueno que estaba aquí que se hubiera estado donde oiga trabajando amaneció nadando en calaburcia sí pero pero dice cada vez iba al baño pero dice que que todas las paredes como dijo le quedan limpiecitas que cuando uno por ejemplo usted come comida y lo de adentro del cuerpo de la panza en las paredes se topa la comida y ahí usted queda pegada ¿verdad? sí en todo el cuerpo alrededor entonces cuando usted por ejemplo no pues no va a limpiar el estómago se toma y llega y empieza a tumbar todo y cuando ya está tomado todo el cuerpo dice ya para afuera ¿y así está usted? no, no no es el cuerpo son las paredes del intestino pues de la tripa que está pegado dice el abuelo que el techo en las paredes y todo ya me imaginaba yo una casa allá dentro de la panza del abuelo es lo que es un ejemplo que todo el cuerpo es como si fuera una casita que tuve no sería gustado lo que lo construyó dice para la cual si cabe allá adentro dice el compa picho que le tiene conseguida una viejita así que gente a menos que sea su hermana quien sabe pero si pero aquí está el compa picho miren ponganme recarga mire vamos para que oiga la gente oiga 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 ni loco ya si no lo hice cuando estaba joven menos ahora como de que no te case ese abuelo el tocayo va a ser padrino y yo también tan solo por quedar en Tamazula está bien Tamazula está muy bonito ay abuelo oiga no pregúntele a la viejita que le salió el otro día que tenía vacas y ranchos pregúntele a usted yo no le voy a decir no a mi no me sale el pinche que ya me parecaba con el es que tiene una tía que tiene raya tiene rancho tiene vacas y rancho y le mandan un chingo de dólares al otro lado y el abuelo dice ay papel aluminio pero el último no supe en que quedaron que paso no llegaron a ninguno arreglo no quedaron de nada no es que se me rompió una uña andaba delicadito por una uña que tiene que ver la uña con el catorio lo que pasa es que Tamazula bajó para el río y con una piedra nueva levantó una uña y ya dejó la novia y se vino él para acá de acostar acá la pasó en el carro todo el día dicenme yo no lo miré cuando yo estaba dentro de la casa abuelo pero pero es buen partido o no es buen partido diga usted no que lo va a andar agarrando pero le mandan un chingo los puro de huesos y pero es lo mejor del carro y las vacas y el rancho y los dólares abuelo no miró la camionetona que ah pues usted fue al rato que anda el abuelo en un camionetón mira allí por las no pues tiene un camionetón más viejo que yo en esa camioneta fueron si usted le pide una nuevecita tiene dinero si le da una nueva claro que le cuesta vender unas 20 o 30 vacas y va y le cumple su antojo y ahí gana para Culiacán en ese camionetón ahí dio tanta belleza no pues es que se tiene que arriesgar no va bueno ahí a San Alon ahí acá a la empresa yo no conozco nada de esto que llegue que llegue ahí el templete y y llegue a comer ahí al tapacala ahí donde fuimos el otro día ¿se acuerda? entonces así no creo que ellos son muy feos y yo también es que el abuelo está bonito entonces o que no no el abuelo está guapísimo ajá hijo ajá está guapísimo el vato ajá no me da por qué me va a creer si abuelo se imagina que usted traiga la llave de esa camionetona y cuchi cuchi ajá ay cuchi cuchi eh abuelo no allá andaba de suerte se arrancó la uña adred oye y y después subimos para arriba y ella fue para arriba allá andaba también y ay abuelo no hombre abuelo de vera hasta ahorita estoy pensando no es que ni loco que estuviera ni loco que si porque eso fue en culiacán cuando fueron a ver al rancho y de ahí nos vinimos y nosotros nos fuimos para Durango para arriba para la sierra y a los días ya llegó ella sigo siguiendo al abuelo si que paso abuelo y él como gallo blanco se cuida si por relundia madre que paso abuelo no hombre que ola vea mi gente aquí andamos tratando de convencer al abuelo porque creo que se nos va a casar se me hace que si se me hace que si si lo va a convencer a quien no lo va a convencer un camionetón de esos y dólares hasta papiros a los United States puros billetes verdes y aparte los papiros y un ranchazo allá con vacas y toros chivas, burras, yeguas las vacas ah bueno ay 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 me las dejo para que las cargue de leña y cuando llegue don Jaime allá don Jaime Vizcarra allá ya ordenando traigame un torete porque nos vamos a levantar las patas a jalar trepa esa cachucha le va a dar jonda que vayamos los vales para allá que nos mate un torete pero no es lomo dice que esa gorra le va a dar jonda y que él se va a comprar un sombrerón no pues si para que tenga caballito caballito uno de mil X no más no digas no de tres X no más de mil X para que nada de dos mil no bueno sigan viendo en qué van a quedar siempre el último que vamos a ir a a Tamazula o qué a padrinar ajá él va a ser el padrino y yo también abuelo no madrina lo que sea lo que caiga el lugar que me dejen si como la ven si ándale pues mi gente aquí a lo mejor vamos a tener boda próximamente así que pues ten muy pendiente a ver si el abuelo se anima un día de esto a dar el sí y allá nos vamos a ir a Tamazula Durango porque allá está la mera buena que allá está la víctima así que muchas gracias gente y ahí estamos pendientes y apoyen a los vales los vales gracias